¿Qué es el Piedra con Aletas? Quisiéramos un poco, Tulio, que nos especificara esa ubicación político-ideológica del presidente Chávez, la dificultad de precisar sus posiciones, sobre todo a la luz de un hecho que me parece crucial, que es las expropiaciones masivas que se han estado desarrollando en Venezuela, sobre todo en el sector agrícola, pero también en el urbano y en edificios y en edificaciones. ¿Todo ese proceso de expropiaciones no nos ubica claramente en una perspectiva, por mucho que sea absolutamente anacrónica, en una perspectiva comunista? Bueno, yo creo que ese ejemplo de las expropiaciones nos permite entender esta mezcla extraña que es este modelo. La expropiación es un abuso, es una violación de la constitución y en este caso forma parte de un componente fundamental del proyecto que es el estatismo. Pero no es comunismo exactamente porque es cierto, hay muchas privatizaciones, estatizaciones, perdón, estatizaciones. Pero es cierto que una buena parte de la economía sigue existiendo a la manera del mercado y a la manera del capitalismo. Por ejemplo, Empresas Polar, que es un modelo abiertamente de empresa exitosa capitalista, sigue existiendo y el presidente no ha podido, como quiere, expropiarla. Esto no quiere decir que a la larga no vayamos hacia eso, pero hasta el momento no es un tipo de estatización o de expropiación como el que ocurrió en Cuba o como el que ocurrió en la Unión Soviética, donde sencillamente quedó eliminada toda la forma de propiedad privada. Por eso es que yo digo que esto es un híbrido y la manera como se hacen las expropiaciones me ha hecho a mí pensar que esto no es un Estado comunista, sino un Estado malandro. Que lo que define la actuación de este gobierno es un permanente quiebre de la ilegalidad sin que tenga con claridad un proyecto claro. Porque sabe que en el tiempo contemporáneo los modelos comunistas, estatistas y autoritarios son muy difíciles, son casi que imposibles de realizar. Por eso lo va realizando por etapas, con sucedáneos, con ardides, pero por eso tampoco ha podido construirlo en 12 años, que en 6 años ya Cuba era comunista. No tiene eso que ver, Tulio, y perdona que insista, pero me parece que ese es un punto demasiado importante. No tiene eso que ver con el hecho de que los dos ejemplos que mencionaste, Cuba y la Unión Soviética, fueron precisamente casos en los cuales el poder popular o comunista o como se lo llame, se impuso por la vía de la fuerza, por la vía militar, en el caso cubano, con la guerrilla castrista, y en el mucho más claro todavía, en el caso soviético, por la liquidación prácticamente del Estado ruso anterior. No nos lleva a eso, que tú lo asomas también en tu primera respuesta, no nos lleva a eso también de manera muy clara a un proceso de hacerle concesiones a la democracia mientras se va socavando las bases de la propiedad, sobre todo, porque lo que a mí me preocupa es la insistencia de Chávez de frente contra la propiedad privada. No tengo ninguna duda que esto, la idea de un modelo comunista puede estar en su cabeza, pero tú has dado la clave. Uno, esto no fue un proceso violento. El chavismo, después del fracaso del golpe, tenía planificado tomar el poder por vía violenta en el 2002, pero el país tuvo la buena suerte y ellos la mala suerte que la tomaron antes por la vía electoral. Ellos fueron a elecciones solo para ganar tiempo. Eso hace prácticamente inviable su proyecto. Es decir, no se puede imponer a una sociedad un proyecto comunista, estatista, que no sea por la fuerza. Y esa simulación, jugar a la democracia, pero para tratar de llegar tarde o temprano al comunismo, les va a ser imposible aplicar ese modelo. O algún día lo toman por la vía violenta que no han querido y que no han podido, o tienen que resignarse a jugar a la alternativa democrática y a respetar la propiedad, que es una relación directa con la democracia. Bien, muchísimas gracias, Tulio, por esta posibilidad de conversar contigo. Se me quedó una pregunta ahí para que la conversemos ahora en un café, que es la conexión con Brasil, precisamente un gobierno supuestamente izquierdista que está convirtiendo a Brasil en una potencia capitalista descomunal. No sé si en 30 segundos quieres... Sí, porque ese nunca fue un proyecto estatista. Lula, hay que ubicarlo en las líneas de la socialdemocracia tradicional, se le trató de asociar con el comunismo y realmente nunca lo es. Asocia y tiene estrategias internacionales de cooperación y tolerancia con modelos comunistas como el cubano o neoautoritarios como el venezolano, pero internamente es un proyecto primero democrático y segundo, con una gran comprensión del mercado y tercero, con una gran comprensión del papel del mercado y en el empleo para sacar a la gente de la pobreza. En ese sentido específico, y de verdad me interesa mucho más allá, con todo el respeto de nuestros oyentes, más allá de la entrevista, ¿cómo entiendes tú el que un hombre que has caracterizado tan plenamente como Lula en ese proyecto y que está convirtiendo a Brasil en una potencia económica capitalista? ¿Cómo entiendes tú así, en términos bien de lo que tu pensamiento más profundo plantea, el hecho de que Lula apoye a un proyecto como este de Chávez? Bueno, ahí hay dos cosas. Una, lamentablemente, el realismo grosero de las relaciones internacionales en donde, como decían algunos diplomáticos norteamericanos, no hay aliados, hay intereses. Y eso es lo que explica también que un gobierno como el de Rajoy, tan absolutamente opositor en su ideología, ahora aplauda y celebra a Hugo Chávez porque le vienen unos negocios muy grandes en compra de armamento. Y la segunda razón es que en América Latina, por alguna desgracia que algún día tenemos que estudiar, hay una especie de fascinación con modelos atrasados como el modelo cubano y con líderes fuertes y populistas, que es una mezcla de fascinación con el populismo a secas y la otra con el mito del hombre salvador de la patria. Y yo creo que esa mezcla que nos ha hecho tanto daño, desde el peronismo, el fidelismo o el chavismo, todavía está en la cabeza de algunos, pero está como separado. Realismo en la política interna, mitomanía en la política. Y una última preguntita, Tulio, porque ahí tocaste el punto que para mí es lo fundamental de todo esto, que es el peronismo y el mantenimiento del peronismo ya a 40 años de la muerte de Perón. Así, muy a quemarropa, ¿tú crees que independientemente de cómo evolucione la salud de Chávez, el chavismo podría convertirse en un segundo empuje para el peronismo en América Latina? No creo. Yo creo que el peronismo es un fenómeno también muy particular, muy difícil de comprender. Y es hoy en día más que un cascarón vacío que le da cierta continuidad al prestigio que todavía tiene en el imaginario colectivo Evita y Perón, que un verdadero movimiento ideológico con fuerza que pueda expandirse por América Latina, como tampoco se va a expandir el chavismo. Bien, muchísimas gracias. De verdad estamos muy agradecidos por esta posibilidad de conversar contigo.